Bachata Full, Bachata y Merengue en vivo Imaginario, mi dosis de locura, veo cosas absurdas Guárdame el secreto que en mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te llamen por las noches y que viole las reglas Aunque seas ajena, que no se me ocurra aceptarte en un segundo como amiga Necio porque tienes dueño, yo soy un loco hablando con reflejos que no estás Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Es irracional este sentimiento que no detengo que me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy huyendo Ahí, ahí feeling mami Llegó la secuencia baby Latina, ahí, como le gusta mi gente Un amor sin disciplina, calibrado impaciente Y que vaga por las calles, como de imprudente Dijendo cada paso que tú des sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño, yo soy un loco hablando con reflejos que no estás Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Es irracional este sentimiento que no detengo que me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy huyendo Eso ahí, pa' la gente que le gusta la secuencia hombre Dame ahí, dame más hombre Llora guitarra, llora Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Es irracional este sentimiento que no detengo que me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy huyendo Como le gustan, como le gustan, que cual Ahí, ahí, pa' que lo pongan en el video, mi madre Dale, mambo, que le gustan La pizza, la lavanda Ay Música 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 La pizza, la pizza, la chincadita, chincadito Música Música